Sí, el otro domingo y el miércoles, que pasaron. La misma semana de domingo, semana de miércoles. Yo recibí una llamada que me cuidara porque ellos habían oído unos comentarios de que podían hacerme algo porque sacándome del camino era que ellos podían salir más fácil. Y el domingo yo me estuvieron a chocar por atrás. Porque quizás Dios me cuida, no me pasó porque yo no había nadie alante y simplemente me dijo, no se lo van a llevar y yo me tiré. Cuando me tiró la de contenta, pasó el carro sobao. Pero yo no le di tanta importancia porque no sabía, porque tengo esa precaución, porque la del miércoles sí, porque la del miércoles fue de frente. Y iba paso, tres pasos, para arriba de mí, hay pasito, y pasito, y pasito. Y ya que ya yo no podía coger donde quiera, un amigo mío que venía y dijo, cuidado. Y el carro dio un bandazo. No, esperé porque como ya veníamos hoy, esperé a hacer la denuncia delante de la fiscal. A las autoridades también, al pueblo dominicano, que estemos pendientes de todo lo que ellos quieran hacer porque ellos a través de esto quieren hacer las cosas como seguir burlándose de la autoridad y seguir burlándose de la familia. Y ya está bueno porque no podemos seguir permitiendo.